Esta técnica consiste en encajar el objeto que queremos mojar dentro de una forma geométrica en este caso tenemos una botella que es muy angosta y bastante larga para lo cual nos puede servir esta forma geométrica que es un rectángulo también nuestro objeto es simétrico lo cual nos facilita el dibujo y para lo cual vamos a trazar una línea a la mitad del rectángulo a esta línea le vamos a llamar eje esto lo podemos hacer siempre que dibujemos un objeto simétrico vamos a trazar líneas horizontales donde nuestro objeto, donde cambia la forma de nuestro objeto ahí le vamos a trazar una línea horizontal y vamos a dibujar solamente un lado de la botella después lo que vamos a hacer es repetir este trazo al otro lado del eje cuidando que haya la misma distancia del eje al trazo que estamos realizando de esta manera y ahí tenemos ya el primer trazo de esta botella borramos estas líneas que las vamos a llamar líneas auxiliares tratando de dejar solamente las líneas que vamos a seguir utilizando que es la silueta de nuestra botella, borramos las líneas auxiliares y ya sobre este primer trazo que tenemos podemos ir realizando más detalles como serían las sombras o algunos otros detalles que tenga nuestro objeto pero este es un primer ejercicio para empezar a dibujar o para practicar quienes ya dibujen, bueno también sirve para seguir practicando lo podemos aplicar a cualquier objeto no siempre va a ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, un círculo, un óvalo una forma geométrica que se parezca al objeto que queremos dibujar pues la recomendación pues para que pongamos en práctica este ejercicio tenemos suficiente tiempo para hacer muchos ejercicios y pues ya en cuanto esta situación se normalice pues poder continuar con nuestras clases Gracias a todos, mi nombre es Giovanni Salazar Olivares instructor del taller de pintura juvenil de casa de pintura para recordar las recomendaciones que se nos han estado haciendo oportunamente por parte de las autoridades municipales y autoridades de salud es para que tratemos de mantenernos en nuestros hogares no salir a la calle si no hay necesidad de hacerlo y bueno ya cada maestro de cada taller se ha dado a la tarea de enviar un mensaje acompañado de algún ejercicio que ustedes pueden poner en práctica durante este tiempo pueden invitar a sus papás o algún familiar que esté con ustedes pues a que también lo realicen y de esa manera pues tratar de mantenernos ocupados durante este tiempo y claro también seguir las recomendaciones que se nos han hecho en cuanto a higiene esperemos que muy pronto esta situación se normalice y podamos continuar con nuestras actividades aquí en Casa de Cultura los estaremos esperando con muchísimo gusto pero por el momento vamos a quedarnos en casa